Hola y bienvenidos a mi canal, aquí en un bowl vamos a agregar tres plátanos, yo estoy utilizando uno grande y dos medianos, tienen que estar maduros y vamos a machacarlos ya sea con un tenedor o con un moledor, un machacador si tienen en casa, con lo que a ustedes se les haga más fácil, vamos a hacer un puré Gracias por ver el video Aquí tengo una taza o 100 gramos de hojuelas de avena, las vamos a moler en el vaso de la licuadora para hacer una harina Al puré de plátano le vamos a agregar tres huevos a temperatura ambiente Una cucharada de esencia de vainilla Un cuarto de taza o tres cucharadas aproximadamente de aceite vegetal, dos cucharadas de azúcar morena o cualquier otro endulzante Y una cucharada de canela en polvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 cuartos de taza o 180 ml de leche vegetal Vamos a agregar la avena que molimos y también vamos a usar un colador porque vamos a agregar una taza o 140 gramos de harina integral ¡Gracias! 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 Una cucharada de polvo de hornear Si ustedes no utilizan algún ingrediente de esta receta, lo pueden omitir o sustituir por otro Voy a calentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Voy a agregar un puño de nueces, los voy a trocear solamente así con las manos ya que quiero que se sientan al morder, que no queden demasiado pequeños. Voy a agregar un puño de nueces, los voy a trocear solamente así con las manos ya que quieran. Un cuadrado, redondo, de la forma que deseen. Yo voy a usar este que me gusta la forma que le da a los postres. Ya le puse harina y un poquito de aceite y vamos a llevarlo al horno aproximadamente por unos 30-35 minutos. Pero si no está listo en ese tiempo, déjenlo un poco más, chequenlo con un palillo cuando pasen unos 30 minutos. Si sale seco, retírenlo y si no, déjenlo un poco más. Y si son nuevos por aquí, quiero invitarlos a que se suscriban, regálenme un like, compartan este video y también activen la campanita en todas las notificaciones. Así no se perderán cada nuevo video que les voy compartiendo y no olviden de dejarme un buen comentario. ¡Suscríbete al canal! Y esperé 10 minutos para sacarlo del molde. Lo estoy dejando que se enfríe por completo y así se ve, quedó bien esponjadito y suave. Y vamos a cortar una pieza porque quiero que vean cómo luce por dentro. Quedó doradito por afuera, pero súper suavecito y húmedo por dentro. Espero les haya gustado esta receta, es súper saludable, rica y la pueden comer tanto en la merienda como en el desayuno, con un vasito de leche o con su bebida favorita. Espero que la preparen y si lo hacen, no olviden de dejarme un comentario de qué les pareció. Me despido en esta ocasión y les doy las gracias a todos los que siempre ven mis videos hasta el final. Gracias por su apoyo y también a los nuevos que van llegando, pues les doy la bienvenida. Me despido y nos vemos. Hasta pronto. Bye bye.